En estas vacaciones de invierno me fui en un viaje al continente europeo al mismo tiempo que escribía la charla que ustedes están escuchando ahora mismo. Y me propuso una tarea, la cual era la siguiente. Encontrar el significado de creatividad. Entonces partí de acá, me fui a Londres, la primera ciudad que visité. Me fasciné por las calles angostas y antiguas de las cuales exploré cada uno de los recovecos hasta encontrarme con una inspiración muy profunda. Me dieron ganas de escribir un libro, de escribir lugares victorianos con personajes propios de la época, un policial o tal vez un libro de fantasía. ¿Y el significado de la creatividad? Bueno, no importaba. Todavía me quedaba mucho viaje por delante. Entonces visité mi segunda ciudad, Irlanda. Bueno, París, perdón. Llegué a la ciudad de Dublin y me fasciné por las antiquísimas catedrales e iglesias que había ahí y me sumergí en un halo de música de las calles de Balway que me daban ganas de estructurar mi propia música poniendo las notas de una manera que nadie había imaginado antes. Solo que me salteaba un pequeño detalle y es que me había olvidado de pensar sobre la definición de la creatividad. Pero todavía me quedaba la mitad del viaje. Entonces llegué a Berlín. Me fasciné por la arquitectura del Bundesdag y las vistas desde el río Spree que daban ganas de sacarle millones de fotos y... ¡Uff, flaco, por favor! Tenés que... Piedes en la tierra, tenés que pensar sobre la creatividad. Todavía no lo has hecho. Bueno, pero todavía quedaba una oportunidad más. Y así fue como llegué a Amsterdam. Me fasciné por las pinturas maravillosas que daban ganas de practicar el cuerpo humano y su anatomía y pasé por la zona roja de Amsterdam que... Bueno... A uno lo inspiran de otra manera. Y entonces caí derrotado ante mis propios intereses. El último día en Amsterdam me metí a la ducha para bañarme y descubrí dos cosas. La primera es que los pensamientos más profundos por alguna razón los tengo en la ducha. Y la segunda cosa que aprendí es que cada uno de esos flujos de inspiración que yo sentía en mi viaje formaban parte de esa creatividad que tanto estaba buscando. Porque no podemos definir la creatividad como algo estructurado y simple. La creatividad es como ese nenito hiperactivo que no se para de mover en ningún momento. Les digo algo interesante. Mi hermana, que hizo una tesis completa en este tema, me dijo algo curioso. Y es que a todos los seminarios, a todas las charlas a las que ella había ido sobre la creatividad eran todas iguales. Ya les dijo a ustedes que encuentren la ironía. Un dato de color. Adobe, una compañía de desarrollo de software, hizo una encuesta. Tomó 5.000 personas de distintos países. Y les preguntó si se consideraban creativos. Las respuestas terminaron siendo que en muchos países la gente que se consideraba creativa era menor al 30%. Entonces en la nebulosa de su juicio propio apagaban la llama que los incentivaba a avanzar con lo que les gusta. Chicos, basta de trabarse a ustedes mismos. Ustedes también han sentido esa abstracción que sentí yo. Y tal vez no sea para escribir un libro o para dibujar o el tipo de inspiración que producen las mujeres de la zona roja de Ámsterdam. Pero si encuentran esa inspiración, tómela. Aférrense a ella y no la suelten. Porque esa es la manera de encontrar la felicidad. Y no valen excusas del tipo ¡Ay no! Que esta habilidad no la sé hacer o que ese yo, que ese cuánto! Porque de algún lado se aprende. Entonces quiero que todos cuando salgamos de acá hagamos eso mismo. Quiero que todos vayamos y seamos creativos con la creatividad. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!